Música Los primeros minutos El presidente ahí como siempre Transmitiendo por Facebook Live El presidente Mileti, ahí lo tenemos Sale la Sionia Sale el equipo local Con camiseta blanca Pantalones naranja Medias negras, ya está la Sionia También Camiseta roja El equipo visitante que tiene que remontar El 0-2 Comienza el partido Ahora tiene La primera pelota que la toca El conjunto de Internacional Buscando ese largo plazo para que se proyecte Marine No tiene el centro Va a tener el centro Y viene el centro del área Justo para sacar la vista Y se requiere Y va por la segunda, no La juega para que se venga el número 7 Falta Le cobran falta al número 7 Tiro libre le ha visto Tiro libre que corresponde para el Inter Gran chance de gol a los 44 Tiene el conjunto visitante Y oficia este tiro libre Producciones 4K Usted lo encuentra en Belgrano Sí señor 4K Todos uno TV Producciones Asociado con Le va a entrar el número 10 Castillo Rebota en la barrera Ahí está el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol del Inter! Lo hizo Mancuello El gol del Inter le decía A los 45 clavado El Inter Se pone en ventaja 1 a 0 Y ahora Y ahora No está todo dicho Y ahora empieza la final Ahora empieza la final Ok Ajusta Cronómetro Ya movió la Sony En el segundo tiempo Que cae 1 a 0 Pero por ahora Clasifica la siguiente fase Se va a hacer el tiro libre Ahí está El cabeceo ¡Silva! ¡Gol! 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 ¡Gol del Inter lo hizo! Riquelme de cabeza Y ahora Está todo igualado Ya la juega Martínez El que la quita sobre con Valdíez La tira larga El centro de Estrada ¡Gol! 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 Van y de guerra Buena pelota Para que se venga acá Se decide Cáceres Le pega el alcohol ¡Gol! 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 ¡Gol de la Sonya! Lo hizo Cáceres El número 7 El número 7 De la Sonya Gran gol Gran factura De Cáceres Para empatar el partido Y podemos decir Que en 43 La fase está liquidada La Sonya 2 Inter 2 Para Riquelme Lo hace pasar De algo Le pega el arco Castillo ¡Gol! ¡Gol! Impresionante ¡Gol! 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 Del Inter Para decir Cáceres Relator Acá no está Nada liquidado Castillo Díaz La tijera Impresionante Rompe la Silva Y ahora 3 a 12 Por el partido Más que lindo